Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia. El proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Buenos días a todos. Hoy vamos a tratar un tema omnipresente en la vida de todos y todas las que estéis escuchando ahora mismo, porque probablemente esta mañana estéis yendo al trabajo en vuestro coche y quizás ese coche sea eléctrico. Y luego, por otra parte, seguro, vamos, hoy en día es una tecnología que está también omnipresente en nuestras vidas. Estáis utilizando ahora mismo vuestro smartphone para poder enviar mensajes, buscar información en internet, muchas cosas. Y bueno, todo esto se debe al gran avance que ha habido en los últimos años en tecnologías que permiten generar energía a partir de estas baterías. Entonces, hoy ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y para ello tenemos un invitado especial que le agradecemos mucho que haya accedido a la entrevista de nuestro podcast. Buenos días, Alejandro Franco. Buenos días, Horacio. Gracias por venir. Y bueno, un pequeño resumen. Alejandro Franco estudió licenciatura en Ciencias Físicas, luego hizo un doctorado en el, voy a ver si lo sé decir, en el Comisariado para la Energía Atómica entre Noble y Francia. Hizo ayer doctorado entre 2003 y 2006, si no me equivoco. ¿Puede ser? 2005. 2005, ¿vale? Que fue allí precisamente donde nos conocimos. Estaba yo también haciendo una estancia de mi doctorado. Y luego, entre 2006 y 2013, estuvo dirigiendo un grupo de investigación que se llamaba Modelado de Sistemas Electroquímicos. Y después se movió a donde se encuentra ahora mismo, a la Universidad Julio Verne, si se me permite la traducción de español. Y ahora mismo dirige otro grupo de investigación que se dedica, bueno, a estudiar, a investigar en manera bastante profunda al modelado, modelado de sistemas electroquímicos como puedan ser las baterías. En su trayectoria, Alejandro ha publicado muchísimo, ha dirigido una gran cantidad de proyectos de investigación a nivel europeo. De eso hablaremos luego un poco más tarde porque es súper interesante. Y también ha establecido diversos contactos y contratos con la industria para transferir esa tecnología, que también lo trataremos, ¿no? Pero una cosa que a mí me impresiona mucho es que ha generado muchísimas patentes y la primera de ellas, corrígeme, Alejandro, si me equivoco, la primera patente la generaste con 12 años. ¿Puede ser? Sí, 13. Ah, con 13. Madre mía. ¿Y cómo puede ser eso? ¿No puedes contar un poco esa historia? Bueno, siempre me apasionó la ciencia. Me parece que mi pasión por la ciencia empezó mirando una serie de televisión que se llamaba Cosmos, que estaba presentada por el astrónomo Carl Sagan, americano. Una serie que me apasionó con respecto a todo lo que es el universo, todas esas interrogaciones sobre el origen del Cosmos. Y bueno, eso me motivó a estudiar física. Antes de empezar, digamos, la universidad, me interesaba leer cosas sobre física. Y en algún momento, o sea, me crucé con todo esto de lo que es el hidrógeno, las celdas de combustible. Y bueno, se me ocurrió armar, o sea, intentar algún experimento al respecto. Y bueno, se me ocurrió armar un aparato que demostraba un ciclo de utilización de hidrógeno desde la combustión hasta la recuperación del calor producido por la combustión de hidrógeno para producir energía eléctrica. Y eso es lo que me llevó a hacer mi primera patente en Argentina. Y ese invento lo he podido mostrar en ferias de ciencias a nivel de escuela secundaria. Bueno, he viajado en varios lugares en Argentina mostrando ese invento, participando en concursos. Y siempre me gustó eso, confrontar las ideas con la gente, o sea, con la gente experta que iban a evaluar la idea, que iban a dar puntos en función de cada invento que se exponía en esa feria de ciencias, pero también con el público en general. O sea, siempre me apasionó también poder comunicar con el público en general la ciencia, porque finalmente la ciencia que hacemos es para la sociedad, ¿no? Es para mejorar nuestra calidad de vida. Claro, claro. Pues impresionante. Y luego entiendo que eso fue lo que te dio un poco, fue un poco lo que te dio la inspiración para seguir adelante con esa idea de investigación, o cómo fue que mantuviste durante el tiempo todo ese tipo de ideas. Sí, eso fue una gran motivación, pero tenía ya como background la motivación de la física, o sea, de entender los mecanismos de base que hacen funcionar el universo, y eso es lo que después me motivó en empezar a estudiar física a nivel universitario. Pero después las cosas de la vida hicieron que tenga la oportunidad de venir a trabajar a Francia sobre la energía, sobre el hidrógeno, y bueno, como era una vieja pasión, digamos, que había desarrollado durante la época de la escuela secundaria, bueno, en algún momento elegí seguir ese camino, ¿sí? Mientras que, bueno, sigo informándome sobre el mundo de la astrofísica y todo eso, porque es un tema que me sigue apasionando, pero bueno, ahora trabajo en otra cosa, ¿no? Pero que, bueno, hablamos siempre de la energía, porque el universo está lleno de energía, es la energía lo que hace mover el universo, bueno, acá hablamos de una tecnología, las baterías, que sirve almacenar un tipo de energía para aplicaciones prácticas, ¿sí? Muy bien, y permíteme, voy a intentar hacer un resumen, y corrígeme en lo que me equivoque. El grupo de investigación de Poder Alejandro Franco, ellos realizan modelos, modelos computacionales, para entender cómo, por una parte, cómo funcionan estas baterías, ¿no? Y por otra parte, intentar a partir de la información de esos modelos, modelos computacionales, modelos informáticos, cómo se podrían mejorar en diferentes aspectos para mejorar, pues, muchos parámetros, como pueda ser su eficiencia, precio, otros parámetros. Y esto se realiza un tipo de modelización que se llama modelización multiescala, porque una batería es un sistema bastante complejo, y ellos realizan ese modelado a diferentes niveles, ¿no? Uno de ellos es el nivel atómico, otro es un nivel más, creo que lo llamáis, no sé si lo llamáis mesoescala, y luego así, vais poniendo como que diferentes capas, y vais viendo cómo esas diferentes escalas de modelización se van, van interaccionando entre ellas, ¿no? Sí. Sí, ¿puede ser eso? Sí, tal cual, tal cual es eso. En particular, en estos momentos, estamos trabajando mucho en el contexto de un proyecto ERC, del cual soy el investigador principal, en el cual tratamos de desarrollar lo que se llama un digital twin, que es un gemelo numérico del proceso de fabricación de baterías de litio. Actualmente, o sea, cuando uno fabrica una batería de litio, o sea, uno juega, es como hacer la cocina, o sea, uno juega con parámetros, un punto de vista completamente experimental, empírico, ¿sí? Cuando uno quiere hacer una torta de chocolate, bueno, si uno no sigue ninguna receta, uno va a probar ingredientes, va a probar diferentes temperaturas de cocción de la torta, el tiempo, y bueno, y eso lleva, ajustar todos esos parámetros lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero también, también hay un CO2 fingerprint, o sea, hay un impacto también ecológico, o sea, uno debe consumir energía para fabricar las baterías. Entonces, lo que desarrollamos nosotros es un gemelo numérico constituido por modelos describiendo este proceso a diferentes escalas para acelerar la optimización de ese proceso de fabricación. Eso quiere decir encontrar más rápidamente la combinación de parámetros de fabricación que van a permitir obtener una batería con las propiedades deseadas. Cuando hablamos de propiedades deseadas, nos podemos referir, por ejemplo, a la autonomía de la batería, ¿sí? Eso es un problema que nos concierne a todos, es cuando uno tiene un teléfono portátil cargado, siempre queremos saber, bueno, cuánto tiempo va a durar la batería, ¿sí? Bueno, la duración de la batería depende mucho de los materiales que uno tiene en el interior de la batería, pero también de cómo se fabrica la batería en sí. Entonces, es importante poder describir de manera precisa ese mecanismo, los mecanismos implicados en la fabricación de la batería para poder optimizarlos más rápidamente. Claro, y una curiosidad, una curiosidad aquí. Por ejemplo, la potencia de cálculo de los ordenadores, si seguimos la ley de Moore, la cual dice que aproximadamente, creo que cada 18 meses, la potencia de cálculo se va doblando y parece que es una tendencia que se ha mantenido a lo largo del tiempo, hasta aproximadamente comienzos de la década pasada, ¿no? Pero en el tema de baterías, que esto es una pregunta que yo creo que seguro tiene el público, cuando salió el primer iPhone, allá por el 2007, su batería apenas duraba un día y a día de hoy han avanzado mucho los modelos de iPhone, pero parece que era exactamente igual, que tengas el modelo que tengas, que esa barrera del día que no se ha podido superar todavía. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, se ha superado, o sea, hay ahora teléfonos que permiten llegar, doblar ese tiempo, inclusive dos días, o sea, depende de la tecnología que uno tenga, de materiales que uno tenga en el interior de la batería, o sea, depende mucho de eso, depende de los materiales. Claro que si uno habla de baterías litio-ion, hay un límite físico con respecto a la autonomía, también está la degradación de los materiales, es otro factor importante, ¿sí? Que eso nos va a dictar el número de ciclos de carga y descarga que uno puede hacer con la batería. Pero con el litio-ion hay un límite, ¿sí? Hay un límite que no se puede pasar porque es la tabla periódica de los elementos que nos dicta ese límite, estamos hablando de litio, ¿sí? Usamos el litio porque es un metal, bueno, el metal más liviano que existe en el universo y eso hace que sea, digamos, que nos permita hacer baterías que sean ligeras y poco voluminosas, pero después si uno quiere, por ahí, aumentar en autonomía, uno debería utilizar otro tipo de tecnología o combinaciones de tipos de baterías, ¿no? Ahora empieza a remontar mucho en la comunidad las baterías de ion-sodio, sodio que está presente en la sal de cocina, que son baterías de alta potencia, o sea, baterías que se pueden recargar rápidamente, más rápidamente que una batería litio-ion, que tienen más durabilidad, sin embargo, dan una densidad de energía más débil, o sea, que dan menos energía en el tiempo, pero se pueden recargar más rápidamente, o sea, que uno podría, eso, contrariamente a un litio-ion que por ahí puede llevar más tiempo, pero bueno, depende mucho de los materiales eso, no hay una respuesta universal, pero sí, hay baterías que en teoría dan autonomías de 10 días, pero que no existen, digamos, a nivel comercial, que existen solamente a nivel laboratorio y que encuentran muchas dificultades para poder algún día escalearlas a nivel industrial, estoy hablando de las baterías litio-aire, por ejemplo, litio-oxígeno, son baterías que sí, en principio tienen densidad de energía que son comparables a la gasolina, pero bueno, hay muchísimos problemas de degradación de los materiales, el electrolito, por ejemplo, que es uno de los materiales claves en las baterías clásicas, pero bueno, sí, ese es el estatus. Después lo que comentabas sobre el modelado, o sea, cuando hablabas de la ley de Moore y todo eso, del tiempo de cálculo, pensaba que la pregunta iba a venir por el lado de que, bueno, los modelos multiescala pueden necesitar mucho tiempo para correr, ¿no? Sí, también. Exacto. Entonces, uno puede pensar que, bueno, finalmente no es la técnica de modelado más adaptada para hacer optimización, ¿sí? Porque uno para hacer optimización uno tiene que hacer un screening, ¿sí? De parámetros de manera masiva y ver qué va a dar en términos de performance. Pero bueno, lo que hacemos nosotros es no solo el modelo multiescala, hacemos también inteligencia artificial, o sea, combinamos los modelos físicos que describen el proceso de fabricación, cómo funciona la batería a partir de los primeros principios, los mecanismos, con modelos de aprendizaje automático, no sé si se dice así en español. Sí, sí. Bueno, la ventaja de esos modelos es que están basados en data, ¿sí? En datos. Esos datos pueden venir de caracterizaciones experimentales o pueden venir también de resultados de modelos físicos o una combinación de los dos. Y esos modelos, una vez que están entrenados, entrenar esos modelos lleva su tiempo, pero no es tanto como un modelo físico, son algunas horas de entrenamiento. En cuestiones de segundos puede dar predicciones, ¿sí? Y predicciones que en muchos casos se verán correctas, ¿sí? Hemos desarrollado, por ejemplo, un algoritmo de aprendizaje automático que hemos publicado el año pasado, que tiene una tasa de efectividad de más de 80%, utilizando como base de entrenamiento solamente 100 puntos experimentales, o sea, es un dataset pequeño, pero son puntos experimentales de mucha calidad, o sea, sabemos que esos experimentos son reproductibles, ¿sí? Claro. Y bueno, y eso nos ayuda hoy en día a poder optimizar rápidamente los parámetros de fabricación. Y lanzamos los modelos multiescala únicamente cuando es necesario, ¿sí? Cuando uno necesita entender el por qué data resultado el algoritmo de inteligencia artificial. Ajá, claro, claro. Es súper interesante porque, quizás no lo sepan los oyentes, pero un modelo multiescala de lo que estamos hablando, computacionalmente, es bastante costoso, ¿no? Comparado con los modelos de aprendizaje automático. Supongo que son cálculos que realizáis en supercomputadores, o si puede dar algún detalle más del coste de este tipo de cálculos. Sí, o sea, depende de la etapa de fabricación que uno simule con esos modelos físicos. Bueno, por ejemplo, para simular las primeras etapas uno tiene que describir cómo las diferentes partículas que uno mete en el interior de los electrodos, que son en el corazón de las baterías, cómo se organizan en el espacio en función del tiempo de cocción. Bueno, para hacerlo fácil, ¿no? Hablo con esa terminología de cocinar una torta, ¿sí? Se entiende. Bueno, esos cálculos pueden llevar un día, ¿sí? Usando un superordinador. Los cálculos más que describen más cómo funciona la batería una vez que fue fabricada virtualmente, eso puede llevar una cuestión de horas, ¿sí? Por ahí entre 4 y 8 horas. O sea, depende de lo que uno quiera simular. Está claro que uno corre esos modelos de manera permanente, o sea, uno hace un screening usando esos modelos de la influencia de los parámetros de fabricación sobre las propiedades de los electrodos y las baterías. Pero, bueno, eso permite generar, digamos, resultados de mucha calidad porque son modelos que son validados también experimentalmente y nos permiten entender el porqué de los resultados. Pero, bueno, en paralelo corremos estos modelos de inteligencia artificial porque son mucho más rápidos, ¿sí? Como decía, en cuestión desde segundo uno puede tener predicciones. Lo que lleva más tiempo es el entrenamiento, ¿sí? Son varias horas, depende del tamaño del dataset que uno quiera tratar. Claro. Pero, bueno, yo creo que la solución para la optimización es realmente la hibridación entre lo que es modelo físico multiescala y los, como se llama en inglés, el data driving approach, los approach basados en datos basados sobre la inteligencia artificial. Y eso es realmente la estrategia que adoptamos en este proyecto. Ajá, súper interesante. Además que, bueno, mi visión, por lo menos en mi campo, parece ser que es algo que quizás hace 10 años, por lo menos en el mundo del desarrollo de fármacos, no se le daba tanta importancia como se le está dando ahora, quizás creo yo, no sé qué opinas, por la llegada de todas estas tecnologías del deep learning y toda esta nueva potencia. Hay una serie de nuevas tecnologías en el campo del aprendizaje automático que están permitiendo avances impresionantes. Y muchas de ellas, hace 5 o 6 años, o no existían o eran cosas que se oían, pero bastante, bastante, pues de lejos, ¿no? Y yo, por lo menos, lo que estoy viendo, que está habiendo un cambio de paradigma en ciencias fundamentales en cuanto a que muchos campos que antes solo se dedicaban, como tú has comentado antes, a, bueno, yo hago mi modelo físico o mi modelo químico, intento sacar mis conclusiones, pero son modelos que requieren de mucho tiempo de cómputo, mientras que ahora mucha gente está diciendo, ¿no? El aprendizaje automático, el machine learning, ha venido aquí para quedarse y es algo que tenemos que aprender y utilizar. Y mucha gente está ya desarrollando todos estos modelos símbolos porque son súper útiles, como estás comentando tú. Completamente. Y también, o sea, hemos encontrado una utilidad en lo que es la lectura automática de publicaciones científicas. Hemos publicado un artículo hace dos semanas o tres semanas, en el cual hemos, bueno, hemos mostrado, digamos, un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz, digamos, de extraer esta información de publicación de manera automática. Lo que se llama text mining, ¿sí? Que es algo que se desarrolla ya en el campo de hace varios años. Lo hemos aplicado del tema de baterías para ver un poco lo que, bueno, hacer una especie de, nos darnos un panorama del tipo de información que la gente reporta en publicaciones y el tipo de información que no reporta. Porque hay un gran problema en el mundo de baterías actualmente es la reproducibilidad de resultados que se reportan en publicaciones. Y justamente en ese artículo, bueno, tratamos de hacer un análisis estadístico de, bueno, qué parámetros que uno considera importantes desde un punto de vista experimental no se citan en las publicaciones. Y eso es importante saberlo para saber, bueno, para tratar de definir estándares del tipo de dato que se necesita reportar en una publicación hablando de baterías para que la publicación sea la lo más completa posible para que en el futuro programas de inteligencia artificial puedan extraer esos datos y hacer predicciones, bueno, coherentes, ¿sí? Y bueno, sí, eso es un campo también importante. Simplemente para mencionar un ejemplo, o sea, si uno mira en algún base de publicaciones, uno como por ejemplo Scopus o Web of Science y busca las palabras claves baterías o lithium ion battery, uno va a encontrar un tal número de publicaciones, impresionante, vamos a decir 60.000 publicaciones, por decir un número más o menos aproximado. Y si uno es un investigador, digamos, que lee, bueno, un cierto número de publicaciones por año, vamos a decir 100 o 200 publicaciones por año, que es muy difícil, Horacio, eso hacerlo, ¿no? En la práctica, porque sabemos que estamos cargados también mucha administración y no solamente investigación. Bueno, uno requeriría 150 años para leer toda la literatura de baterías de lithium ion, o sea, es imposible para un humano poder seguir la literatura de manera constante, continua y precisa de lo que se publica, ¿sí? Totalmente. Y estos algoritmos, estos modelos de inteligencia artificial adaptados para lo que es text mining, bueno, prometen avanzar en eso, o sea, prometen ser un útil indispensable para ayudar al investigador a mantenerse al día con el estado del arte de la investigación. Es impresionante, porque cuáles son, así se dice rápido, ¿no? Procesar, procesar texto, pero claro, una cosa es, como quizás hemos comentado en los modelos anteriores de Machine Learning, que cogen una tabla de datos de baterías o de moléculas y es una tabla de datos que está perfectamente ordenada, todo está preparado para ser procesado, pero las publicaciones científicas, aunque se intenta seguir algún tipo de estándar como la estructura de una publicación, qué sé yo, introducción, métodos, resultados, discusión, etcétera, pero al final, al estar escrito por humanos, es un lenguaje natural, ¿no? Y es muy difícil de procesarlo. Ahí deben de haber un montón de problemas para poder intentar obtener información, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es más o menos? ¿Cuáles son las principales dificultades que hay ahí? Bueno, a ver, el paper esto que hemos publicado es un modelo muy simple, pero que permite ya extraer información interesante, bueno, justamente hemos hecho un screening de 13.000 artículos científicos hablando de baterías litio-mión, y hemos hecho una búsqueda de keywords, ¿sí? De palabras claves, o sea, es muy simple, para ver, bueno, qué palabra clave se menciona y cuál no se menciona en un paper. Por ejemplo, la composición de un electrodo, ¿sí? Un electrodo de una batería litio-mión está compuesto por diferentes materiales, cada material tiene un rol diferente, ¿sí? Y es importante que esa formulación se mencione de manera precisa en un paper para poder reproducir el experimento, ¿sí? Claro. Bueno, la dificultad que hemos encontrado con ese text mining es que debimos definir los sinónimos, ¿sí? Porque efectivamente hay gente que va a escribir la formulación del electrodo de una manera, pero hay otra gente que va a escribir de otra manera, ¿sí? Y también va a haber diferencias en inglés, o sea, generalmente la gente que no es nativa, o sea, como nosotros no somos nativos, vamos a escribir un inglés más aproximado que un nativo inglés, ¿sí? Entonces, todas esas sutilezas hay que tenerlas en cuenta en este algoritmo, ¿sí? Lo que hemos hecho, o sea, hemos definido una cierta sinónimos, variantes de frases para, bueno, detectar si la información está presente o no. Claro. El paso después, y eso es algo en el cual estamos trabajando, es extraer el dato cuantificado, ¿sí? O sea, poder extraer los valores numéricos, eso es otra cosa y eso requiere otro nivel de algoritmo, bueno, donde uno tiene que crear redes neuronales, como se llaman en el jargón, para representar frases enteras y, bueno, intentar descubrir patterns, ¿sí? Que se reproducen de un paper al otro para, bueno, detectar que tal información está presente y luego extraer esa información numérica, ¿sí? Eso es interesante porque después uno puede imaginar hacer una inteligencia artificial o un top de todo eso para analizar, digamos, bueno, si hay óptimos en términos de performances o de material, etcétera, ¿no? Bueno, eso es algo en lo cual estamos trabajando ahora. Impresionante. Esto querría decir que, bueno, para la audiencia, en el mundo científico de publicaciones normalmente están los investigadores que publican sus resultados y luego hay una serie de artículos que se suelen llamar artículos de revisión, donde algunos investigadores en lugar de publicar sus propios resultados, pues hacen lo que está comentando Alejandro, cogen, por ejemplo, los últimos cinco años de investigación en un campo y tratan de hacer un artículo resumen bastante compacto y bastante informativo sobre cuáles son las tendencias. Pero con el sistema que comenta Alejandro, esto se haría ya prácticamente de manera automática. Sería una gran ventaja. Exacto, sí, sí. Hay challenges, ¿no? Hay challenges, dificultades técnicas, pero bueno, la gente trabaja al respecto, bueno, nosotros tratamos también de aportar al respecto. Y bueno, seguramente en algunos años estos tools van a volverse más sistemáticos, ¿sí? Y bueno, uno puede esperar que ayude mucho al investigador, ¿sí? Que a veces se encuentra un poco perdido en toda la masa de la literatura y que es difícil también saber la calidad, digamos, de los resultados que se presentan, ¿sí? Porque en función de la sensibilidad de la persona que lee, uno va a encontrar un cierto resultado como bueno o como malo. O sea, y eso, bueno, cada uno viene con un background diferente, pero una máquina, o sea, una máquina, bueno, si está bien entrenada, por supuesto, va a ser más factual. Eso es, eso es. Es impresionante. Y una curiosidad en vuestro campo y, bueno, o quizás comentando el otro día, estábamos comentando que en el tema de la computación cuántica, bueno, ahora mismo, ahora mismo hay una especie de estancamiento. Ha habido… El campo de la computación cuántica ha sido bastante reciente. Ha habido un gran crecimiento en los últimos, quizás, cinco años de una serie de novedades, desarrollos, y ahora parece que está todo, pues, un poco estancado. Yo, por otra parte, en vuestro campo veo que ha habido innovación o nuevos resultados desde hace, pues, muchísimos años, que lo veo como un campo de constante evolución. Pero, ¿cómo ves que se presenta, por ejemplo, en los próximos diez años en este campo? ¿Piensas que va a haber algún breakthrough, alguna tecnología súper importante, o que todo se va a centrar más en la práctica, en mejorar las baterías? Bien, es una buena pregunta. O sea, por ahí, una buena referencia es el programa de investigación europeo que se llama Battery 2030 Plus, Battery 2030 Plus, que está, bueno, en internet hay una página al respecto. Es una iniciativa europea que conglomera a un cierto número de laboratorios en los cuales nosotros estamos implicados, que ha propuesto una roadmap para los diez próximos años de investigación sobre baterías. O sea, realmente tratando de subrayar cuáles son los puntos en los cuales va a haber innovación, ¿sí? Uno espera innovación. Bueno, claramente la inteligencia artificial para acelerar la optimización de la batería, la durabilidad y todo eso, aparece como un punto clave, ¿sí? Es más metodológico en consecuencia, ¿sí? No es realmente, por ahí, mejorar de manera drástica la autonomía de la batería, pero optimizar de manera más rápida, ¿sí? Para una aplicación. Eso también es un ganar tiempo, en el proceso de optimización de la batería para una aplicación dada, como puede ser un vehículo eléctrico. Otra cosa que aparece también es el sensing, o sea, hacer baterías con sensores que estén internamente en el interior de la batería y que permitan diagnosticar, por ejemplo, la durabilidad de la batería en función de la historia de la batería, ¿sí? Poder de esa manera predecir cuánto más tiempo la batería va a durar. O sea, es algo que nos gustaría tener esa función en un teléfono portátil, o sea, nos gustaría saber cuánto va a durar nuestra batería, o sea, en durabilidad, no solamente en autonomía, antes de una recarga, sino cuántos números de carga y descarga podemos hacer en función de cómo tratamos la batería, ¿sí? Porque a veces uno se mete a recargar la batería antes de estar completamente descargada. Hay una vieja pregunta al respecto también, o sea, ¿conviene descargar completamente el portátil antes de recargar o no? Bueno, eso es una pregunta que podemos tratar luego, si hay tiempo. Pero sí, aparece entonces el tema del sensing y también el tema del self-healing, que es un concepto muy interesante, es poner funcionalidades químicas autorreparadoras en el interior de la batería. O sea, que cuando uno diagnostica que la batería está envejeciendo porque hay un tal material que se degrada, activar de manera automática funciones químicas, reacciones químicas que reparan ese material, ¿sí? Actualmente hay un proyecto europeo al respecto en curso, bajo la umbrela de este programa Battery 2030 Plus. Y bueno, eso creo que es muy excitante, o sea, por ahí imaginar, porque esto se inspira un poco de la gente que trabaja en medicina, ¿sí? Con el concepto de self-healing, como se llama en inglés, que se intenta ahora importar en el mundo de baterías. Pero nuevamente lo que vemos es que estos tres puntos son más ingenieriles y más metodológicos, ¿sí? Más que uno espera mejorar la batería, ¿sí? Mejorar la autonomía de las baterías, uno espera tener breakthroughs, pero bueno, después hay un límite químico también de lo que uno puede hacer con el litio, ¿sí? En particular. Pero tener métodos que aceleran la optimización, usando la inteligencia artificial, o métodos que permiten diagnosticar la batería inoperando, o autorreparar la batería, o sea, de manera embarcada, permiten tratar el tema también de reciclabilidad de las baterías, o sea... Impresionante. Uno puede imaginar, bueno, que las baterías duren más tiempo y, bueno, de hecho, bueno, impactar menos el ambiente por ahí cuando uno no sabe qué hacer con la batería cuando uno tiene que reciclar. Eso es algo que la gente sabe qué hacer hoy en día. Hay investigación también al curso para mejorar lo que es la reciclabilidad, pero todos estos tools servirán a acelerar esos procesos, ¿sí? A acelerar la optimización de esos procesos. Ahí más rápido. Yo ahí, a ver, me parece una cosa necesaria y muy importante todo lo que estás comentando del self-healing y autorreparación y todo esto. Vamos, una cosa que tendría que haber pensado quizás antes. Impresionante. Mi única duda es si, quiero decir, es un problema que interesa a nivel tecnológico, a nivel de investigación fundamental, pero mi duda, y lo dejo ahí, es si a las grandes, a alguna de las grandes multinacionales tecnológicas realmente le interesa. Eso... Sí, sí. Bueno, en este programa Batering 2030 Plus está muy acompañado por la industria, ¿sí? La industria de baterías en general, o sea, europea, porque es una iniciativa europea. Bueno, hay varios programas ahora en Europa que se ponen en lugar, o sea, poco a poco, implicando también industriales. Los industriales siguen todo esto muy de cerca, ¿no? Porque, bueno, han escuchado el tema de las gigafactories, ¿sí? Que empiezan a programarse en Europa, este, bueno, para hacer un poco la competición a Tesla, ¿no? Y todas esas iniciativas que uno ve en extranjero. Así que, sí, el industrial que piensa fabricar una gigafactory, este, bueno, necesita que en esa gigafactory haya la más high-tech posible. Claro, 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 claro. Efectivamente. Para poder tratar la masa, ¿sí? Porque ahora uno cambia de escala de producción y, bueno, sí, poder tener tools que permiten de acelerar la optimización de un proceso, o sea, en la gran escala, eso es algo que interesa mucho. Eso es. Yo lo comentaba a modo irónico, a modo irónico porque, y es una opinión bastante personal porque luego, por ejemplo, hay, no voy a mencionar ninguna, pero hay algunas grandes compañías tecnológicas que, en mi opinión, lo que les interesa, obviamente, hacer todo este tipo de desarrollos, pero que la gente renueve el teléfono móvil cada año, ¿no? Entonces, sí. Sí, uno ve, uno ve la diferencia con ciertas marcas de teléfono que no voy a mencionar, pero que por ahí hace cinco o seis años atrás uno podía desmontar la batería y comprar una batería nueva, ¿sí? Porque la batería se usa con el tiempo. Claro. Pero ahora, bueno, esa misma marca de teléfono, bueno, la batería no es más desmontable. Sí, bueno, así es la vida. O por lo menos de manera fácil, ¿sí? De manera más fácil. Claro. Eso es, eso es. Este, pero sí, sí, hay una relación de business también, este, por supuesto, eso es parte de la ecuación. Exacto. Pero bueno, o sea, creo que, sí, creo que ahora, digamos, tenemos que ir como comunidad científica, o sea, creo que es muy importante compartir los datos para, bueno, también reportar datos de alta calidad, eso es fundamental para poder avanzar más rápido en este campo y es algo que seguramente se aplica a otros campos como el tuyo también, o sea, el problema de reproducibilidad de lo que se publica y esa es la única manera de poder avanzar, digamos, de manera efectiva, ¿no? Eso es, eso es. De hecho, por ejemplo, en el tema del machine learning, algo que se está empezando a implementar ya y que quizás van a pedir en las próximas convocatorias de proyectos es que los propios modelos de inteligencia artificial te vengan con una especie, no recuerdo el nombre, con una especie de receta, igual que un medicamento, para saber cuándo puede aplicarlo, en qué condiciones y todo este tipo de cosas, que va en la línea de lo que estás comentando tú, ¿no? De tener toda la información posible, hay información en abierto, ¿no? Pues todo esto es súper interesante, nos queda muy poco tiempo porque Alejandro tiene muchos compromisos, entonces ahora a mí me gustaría preguntar un poco, ya hemos hablado un poco de ciencia, ¿no? Bueno, comentar que Alejandro dirige un grupo de investigación bastante grande, ¿no? Entonces, antes ha comentado, bueno, en la vida investigadora tienes tus cosas de gestión, tus cosas de supervisión, pero nuestra curiosidad sería, ¿cómo es un día de investigación en la vida para Alejandro? ¿Cómo lo puede llevar a cabo? ¿Cómo lo gestiona? Bueno, es una aventura, ¿sí? Yo diría, a veces es como, bueno, me gusta mucho el fútbol, ¿sí? Yo diría es como un partido de fútbol, bueno, en la teoría, o sea, uno puede plantear una cierta estrategia, ¿sí? Para ganar el partido, pero bueno, uno tiene que improvisar a manera que el partido progresa, ¿sí? Es bueno, sí. Y es así, es así, o sea, uno puede tener en un cierto día un cierto programa para el día, ¿sí? Pero siempre hay imprevistos, imprevistos que pueden ser positivos, muy positivos, de hecho, ¿sí? O sea, por ahí una, 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 algún estudiante, algún postdoc que encuentra un resultado, digamos, muy interesante, y bueno, que hay que, que hay que, que merita, digamos, ser charlado en el corto plazo, este, tenemos reuniones regulares también, por supuesto, para charlar el progreso de la ciencia y todo, lo que hacemos en el grupo, pero, pero bueno, si es eso, después hay razones también administrativas, este, pero bueno, es, yo creo que es algo muy apasionante, ¿sí? Porque uno no se aburre, no se aburre en absoluto, o sea, es, creo que es una, es una disciplina hermosa, o sea, una carrera, digamos, ¿cómo se dice? Un tipo de trabajo hermoso, también está el tema de enseñar, no solamente investigar, este, soy profesor, o sea, tengo que enseñar, o sea, me encanta enseñar, y bueno, también cuando uno da clases, este, también es una aventura, o sea, porque, o sea, es increíble, o sea, ver, a mí me encanta ver a los, a los chicos, o sea, que escuchan por ahí una clase, y que se les llenan los ojos de, de emoción, ¿sí? Cuando uno, cuando uno, uno trata por lo menos de hacer eso, ¿no? Cuando uno presenta una clase, tratar de, de estimular el estudiante con la pasión de la ciencia, y uno trata de buscar ese efecto, y eso, eso también es una, una linda aventura, o sea, algo que uno no puede preverlo tampoco, ¿no? Pero a veces cuando uno cuenta ciertas cosas en las clases, uno ve que el estudiante reacciona de manera muy apasionada, eso es, bueno, es hermoso. Después, también puede ser que se aburran, también uno cuenta, bueno, es otra cosa, y uno tiene que ajustar, digamos, las clases de manera que, bueno, que sean, que la cosa siga su rumbo. Yo soy de la idea que para dar una clase, creo que es posible armar una clase de dos horas, como en una película, por lo menos lo que trato de hacer, ¿sí? De manera que, si uno puede ver una película como El Señor de los Anillos, que dura tres horas, y uno no quiere que se termine la película, uno puede hacer lo mismo con una clase, si uno tiene interactividad, si uno construye, digamos, una historia que sea apasionante, bueno, eso es lo que intento hacer, y bueno, también preparar esas clases es siempre una aventura. Así que, sí, vivimos en, vamos a decir, en una especie de caos del cual origina el orden, ¿sí? De alguna manera, sí, eso, como todo en este universo, ¿sí? Como todo en este universo, exactamente. Muy bien, pues Alejandro, queda muy poco tiempo. Nos gustaría, bueno, únicamente hacerte, vamos, yo ya seguido, yo tengo preguntas solo para dos horas, pero no va a ser posible hoy, ya en otro momento. Una pregunta que dejó el invitado anterior del podcast, preguntaba, ¿qué le diría? Es una pregunta que se suele dejar para el próximo invitado, sin saber, pues, quién va a ser, ¿eh? ¿Qué le diría a algún doctorando que está experimentando problemas o que se está estancando, no? ¿Qué le dirías para que siga adelante? Bueno, seguir confiando en él, confiando en su motivación, confiando en, bueno, en el tema, ¿sí? Este que está investigando. Tomar conciencia de que juega un rol capital en el futuro de nuestras sociedades, de nuestra humanidad. O sea, estoy convencido que cada estudiante, o sea, no es un títere, ¿sí? De lo que dice el director de tesis, de lo que tiene que hacer. Cada estudiante juega un rol capital en nuestra sociedad, es un investigador independiente, uno está como director para orientar, pero no para imponer. Y, bueno, sí, nunca perder la esperanza, porque hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia de gente que ha encontrado, que ha hecho grandes descubrimientos por accidente, o sea, cosas que uno no se esperaba, ¿sí? Y a veces cuando uno piensa que tal cosa no va a funcionar, puede ser que funcione en algún momento, simplemente también darse su tiempo de pensar en otra cosa, eso es muy útil también, hacer un brainstorming, este, alejándose un poco de la problemática por un cierto tiempo, para luego venir nuevamente a ella con una mente más fresca. Sí, totalmente. Súper interesante. Y nada, sé que ya tienes que irte. La última cosa sería, sería, ¿qué pregunta te gustaría dejar para el próximo invitado? Bueno, o sea, pregunta sería más, ¿qué podemos hacer en conjunto como comunidad científica para, bueno, mejorar la reproducibilidad de resultados que se reportan, ¿sí? Este, bueno, o sea, que se puede imaginar algo que sea fully open access, o sea, con respecto a los datos, este, o no, hasta qué medida, o sea, qué tipo de cosas se podría poner en su lugar para, bueno, para mejorar, sí, compartir los datos entre diferentes científicos y disminuir la competencia, ¿sí? Este, claro. Y más trabajar como comunidad, este, todos apuntando hacia el mismo lado, que es, este, poder, este, mejorar nuestras sociedades y nuestro mundo. Totalmente, totalmente, de acuerdo. Muy bien, Alejandro, pues, a ver, se me ha hecho muy corto, porque hay muchas cosas interesantes que tratar, ya en otro momento. Te agradecemos mucho que hayas venido hoy al podcast, y nada, nos despedimos ya de aquí, y, bueno, pues, nada, Alejandro, a seguir adelante. Gracias, Horacio. Muchas gracias por la invitación, realmente ha sido un placer, se, este, se nos hizo corto, efectivamente, este, pero, bueno, quería felicitarte también por la iniciativa, realmente es excelente, este, poder permitir, digamos, a los investigadores contar un poco la, la vida cotidiana, lo que hacen al gran público, y, bueno, y deseo muchos éxitos para tu, tu emisión, y, ojalá, esto se expanda lo más posible, inclusive a nivel internacional, este, capaz que en algún momento va a hacer algún podcast en inglés con algún investigador extranjero, estaría, estaría realmente genial. Y, bueno, todo lo mejor, y felicitaciones de vuelta por, por esta iniciativa. Muy bien, pues, muchas gracias, Alejandro, y a todos los oyentes, os deseamos un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por estar ahí, y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En las notas del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendables a tus amigos, o difundidas en las redes sociales, o donde sea. Gracias por ver el video.